Caminando por la calle Los Cóndores, literalmente a mi izquierda, barrio Miguel Muñoz A, a mi derecha, barrio Miguel Muñoz B, mi sombra, un bello árbol autóctono, pero mirá, quién dice que no se puede tener árboles autóctonos en las cazuelas de los árboles, en las cazuelas de las veredas. Y seguimos caminando, vamos a ver qué nos encontramos acá. ¡Profesor Martínez! ¡Eh Luis, cómo está! ¿Qué anda haciendo profesor Martínez? ¿Lo interrumpo? No, estábamos con los chicos en clase. ¿Con los chicos de Elíes? Con los chicos de Elíes. ¿Decile que aguanten un ratito? Sí, 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 chicos, esperen un ratito que voy a hablar con un amigo acá. Bueno, arrímese profe, venga. Te tengo que preguntar varias cosas, pero primero que estaba perdido en el barrio, te tengo que preguntar cómo te trata la cuarentena, a nivel personal, ¿cómo la llevas? Y bien, dentro de todo bien en lo personal, porque está toda la familia junta, con mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque nos sorprendió, permiso, me voy a sacar esto. Sácalo nomás. Para hablar. Con mucho trabajo nos sorprendió para la escuela, tuvimos que hacer todo un esquema de asistencia virtual, y bueno, y estuve apoyando desde ese punto de vista, trabajando con el equipo directivo y con los demás profes. Vos sos un tipo que se lleva bien con la tecnología. Supongo que debe haber habido, a lo mejor, a algunos docentes que les costó un poco más, pero realmente esto nadie se lo esperaba, ¿no? No, nadie se lo esperaba. ¿Tener que trabajar así, dar clase así? Fue muy sorpresivo. Nosotros tenemos hace muchos años un esquema virtual, que ya lo veníamos armando con la intención de apoyarle el pasaje al nivel universitario, y bueno, y experimentar un poquito. Y bueno, nos vino bien, nos vino bien en esta situación porque nos sorprendió. Algunos profes ya tenían experiencia, pero la mayoría lo han resistido un poco y le ha costado un poquito más. Bueno, como ex alumno del IES, y vos también ex alumno del IES, no puedo menos que linkear con mi memoria a profesores legendarios del IES. No me lo imagino al flaco Boqué, con su famosa imagen de venir con la tiza caminando y decir, alumno Martínez, al frente. Vos acá, en un paraíso, prácticamente, ¿te acordás de esos profesores? A ver, ¿de cuáles te acordás? Claro que sí, del flaco. El flaco me marcó muchísimo. Yo le doy química, así que, inclusive esa costumbrecita de la tiza, ahora es un fibrón, la sigo aplicando a veces. Joder, ¿aplicás la gran Boqué miró? Sí, se la vas a poder preguntar a tus hijos. ¿Qué otros profesores legendarios? ¿El Timolina? ¿El Timolina? El Timolina, lo amábamos al Timolina porque nos hablaba de cualquier cosa menos de historia, pero... Yo lo tuve en dibujo, el Timolina. Claro, exactamente. Y ya que hablamos de Timolina, nombraste a una amiga, la Bere Molina, que hizo esa casa con esos arbolitos tan lindos ahí. Contame eso. Esos arbolitos son hechos de semillas, son algarrobos blancos que hice en una época y cuando estaba construyendo Berenice le propuse ponerle los arbolitos en la vereda porque en esta calle no había nada. Era de tierra y bueno, y ahí están creciendo hace algunos años. Yo tengo el mío que es mi mimado. Y si a mí me eligen intendente y yo te digo que voy a poner palmeras en todas las calles, ¿vos qué me decís? Es una locura. Que se puede poner otra cosa menos. Sí, más bien. Hay árboles mucho más representativos y bonitos inclusive. Hay en este momento un movimiento de gente que está produciendo autóctonas para arbolado urbano que son fantásticos y se adaptan. Hay gente que dice que no, que tiran espinas. No, no tiran espinas. Hay una sola planta que tira mucha espina que es el tala y que nadie la pone en la vereda. Pero los demás andan muy bien. Profe Martín Martínez, hemos hablado de clases virtuales, hemos hablado de líes, hemos hablado de árboles autóctonos. Y te veo así tras la reja, me da un poco de impresión. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es la que nos toca. Dame alguna reflexión acerca de cómo crees que salimos de esta situación. A nivel mundial, ¿eh? Y a nivel mundial yo creo que se han planteado muchas cosas, muchos cambios de paradigma necesarios. No sé hasta qué punto la humanidad va a aprender suficiente sobre esto. Se ven imágenes maravillosas. Hoy veía los animales en las calles, los canales de Venecia, transparentes. Yo creía que eran pura mentira, pero parece que las cosas se dieron. Cuando volvamos a las calles vamos a volver a expulsar a todo esto, pero creo que lo que vamos a desarrollar es un poquito más de empatía y solidaridad. Creo que eso es lo que nos anda haciendo falta. ¿Te puedo pedir un favor antes de irme? Sí. Porque estoy muy ocupado, tengo que ir a atender la ropa. Fíjate si está presente Santi León o si se hizo la chupina. Enseguida. ¿Eh? Verifícamelo. A ver, Santi, decí presente. Sí, está Santiago. Bueno, listo, me quedo tranquilo. Profe, ¿nos vemos? Gracias, nos vemos Luis. Gracias, eh. Chau. Sigo caminando la bella calle Los Cóndores de barrio Miguel Muñoz A y B.